A.S. Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía Bienvenidos queridos amigos y amigas a este programa al que lo hemos titulado Letras y Acordes porque tendremos a personas dedicadas a la música pero también a las letras y pensar además que en los momentos difíciles que vive el país hay que volcarse más hacia la creación artística hacia la creación literaria, hacia apreciar las cosas del espíritu puede ser una buena solución, un buen consejo y por ello queremos dar la más cordial bienvenida a nuestra primera invitada, se trata de Daniela Amondaraín ella es licenciada en Artes Musicales, Sonoras y Docente de Canto, es argentina, ya la escucharán hablar y tiene una larga experiencia tanto en la creación artística, en la vocalización puesto que ella canta pero también en la docencia, lo que es importante, tanto en su natal argentina como también aquí en el Ecuador ha estudiado canto lírico, gestión cultural, tiene pues como decía esa trayectoria tan importante en los dos países así es que bienvenida Daniela a este programa, cuéntanos cómo te sientes aquí en el Ecuador porque no es hace tanto tiempo que ustedes vinieron y cómo sientes el ambiente artístico aquí en el país Bueno, la verdad es que llegué hace dos años al país y tuve una hermosa acogida y en relación al ambiente artístico comencé a trabajar muy rápidamente, me inserté como música muy rápido entonces empecé a trabajar con diferentes artistas referentes de la escena local ¿Qué tipo de música es con la que te sientes más a ti misma, más conectada? Bueno, yo hace varios años vengo trabajando, investigando, tomando clases y perfeccionándome en el canto jazz y en el estudio del jazz en sí pero bueno, como mi formación es clásica, después he ido también investigando mucho en la música popular y trato de hacer como una fusión entre todo este recorrido artístico que hice durante tantos años ¿Y uno piensa pasar de lo lírico al jazz como que hay un gran camino, un largo camino? Bueno, un poco la técnica de la música clásica, yo la sigo trabajando, continúo tomando clases con docentes especializadas porque sí es una técnica que sirve para que tu instrumento sea más versátil en los diferentes estilos El jazz no ha tenido un gran cultivo aquí en el Ecuador cuando uno piensa en jazz, piensa en los Estados Unidos, piensa en New Orleans, en los grandes músicos negros también porque esa es la verdad ¿Y cómo tú te enganchaste con el jazz? ¿Fue porque viste una presentación? ¿Porque estudiaste la música? Bueno, en realidad yo llegué al jazz de casualidad Más bien me convocaron para una agrupación en Argentina Yo nunca había cantado y estudiado el género en sí Entonces ahí me tocó empezar a investigar y a estudiar y a perfeccionarme con docentes referentes en el tema Y empecé, bueno, como muy rápidamente a tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y siempre, bueno, obviamente esto que vos decís, como que uno no es nativo Pero siempre se puede, digamos, como coquetear con los diferentes géneros Y también hacerlo propio, ¿no es cierto? O sea, ya no me considero en sí una cantante de jazz Sino que me considero más bien una cantante que juega con diferentes... Y podemos hablar de jazz fusión también Claro, más bien eso Bueno, de hecho estoy trabajando un poco en un proyecto ahora ¿Con músicos ecuatorianos? Con músicos ecuatorianos Con, bueno, yo llegué y justo me acuerdo que escuché así en una playlist que iba a ser... Que formaba parte del festival de jazz de ese año, del 2021 Y escuché a un grupo que se llama Pies en la Tierra Que son los compañeros con quienes estoy trabajando Y dije, wow, y esto... Entonces me puse a investigar, los contacté y empezamos a trabajar Desde el 2021 Y actualmente acabamos juntos de grabar un disco que fusiona un poco música argentina Con, como con estos colores mayaseros, ¿no? Qué bien Sí Y te tocó venir y llegar al Ecuador en una época difícil, ¿no? De pandemia Sí Recién medio intentando salir Esto, por supuesto, afecta la posibilidad de presentaciones De hacer muchos recorridos, ¿verdad? Bueno, en cuanto llegamos Sí, todavía se sentía como esta pandemia así tan vigente Estaba terminando Pero realmente a los 15 días de haber llegado Yo hice mi primer presentación Ah, increíble En la ciudad, sí Increíble Ahora, ¿cómo notas la acogida de la gente a tu música? Bueno, realmente no me puedo quejar Me está yendo súper bien Yo soy una trabajadora de la música Me dedico a esto hace muchos años Entonces, yo suelo ir a lugares Me presento, ofrezco mi trabajo Entonces, verdaderamente no me puedo quejar Acá la gente es muy amorosa Muy permeable Entonces, verdaderamente sí Sí, me está yendo súper bien Qué bueno ¿Quiénes son tus grandes referentes en la música? No solamente en el jazz Sino en general En la historia de la música Uy, un montón Porque puedo mencionarte No sé Bach Ella Fitzgerald Fantástica Cuchile Guizamón O sea Astor Piazzola O sea Músicos de rock nacional Charlie García Fito Páez Es como que siempre he escuchado Muchísima música Y he, esto que te digo He como probado Con los distintos estilos He cantado muchos años Tango y folclore también Siempre con mi impronta, ¿no? Claro Esto por ahí de la identidad De una como cantante Es decir, bueno Cantante de qué, de qué Y yo un poco de todo, ¿no? He probado He pasado por todo Hasta incluso he estudiado Música clásica de la India Ah, increíble Entonces, sí Y tú vienes de la Patagonia, ¿no? Sí, de Neuquén Yo soy neuquina Bueno, ahora estamos allá En un invierno Un poco duro Pero es un lugar hermoso Que obviamente extraño También extraño Bueno, viste La vida de uno En su lugar Pero sí me encanta Me encanta vivir en esta ciudad Qué bueno Y volvamos al tema Del CD O del disco Ya no sé cómo llamarle Porque ahora Uno le sigue llamando disco Le sigue llamando CD O qué sé yo Pero de pronto está solo En la nube, ¿no? ¿Cómo es este trabajo Actual En la producción De música? Bueno, las plataformas digitales Obviamente sí sirven Para visibilizar Mucho más el trabajo Y tener una llegada Más global Pero obviamente El disco físico Tiene ese encanto Y también, bueno Obviamente permite Digamos Generar un ingreso Económico Mejor Que lo que ofrecen Las plataformas digitales A mí me costó Un poco Aceptarlas Pero bueno Uno no puede quedarse fuera Y sí Esto de trabajar En mi primer disco Solista Sería, ¿no? Con Bueno, obviamente Es una jugada Porque hay que hacer Como un montón De pasos previos Pedir autorizaciones Desde el derecho De propiedad intelectual Exacto Hasta tener el CD físico Claro Mi idea es hacer Unos CD físicos Todavía no sé bien En qué formato Pero sí va a haber Algo físico Porque bueno Sí me gusta un poco Que haya algo El objeto Sí, sí Que uno pueda tener Y también obviamente Subirlo a A las plataformas Sí, sí Que hay un montón ¿Cuántos músicos Integran el grupo? Bueno, en realidad Somos un quinteto Pero Para el disco Sí tenemos Un músico invitado Un percusionista Venezolano Que es maravilloso Y bueno También a veces Vamos a tener Algún invitado Más en vientos Entonces a veces Vamos a hacer seis A veces siete Porque sí vamos a estar Formando parte Del festival de jazz Del Ecuador En septiembre Así que también Estoy muy feliz De haber sido convocada Ensayando Mucho Me imagino Sí, trabajando Con Sí Claro Porque a veces Uno ve el CD Ve o oye la canción Y no se da cuenta Todo el trabajo Que existe ¿Cuánto tiempo al día Le dedicas a la música Daniela? Bueno Depende Es variable Yo en general Divido mi día En un momento Para Para trabajar La música Y un momento Bueno justo estoy haciendo Un posgrado En educación especial Entonces También Dedico Dedico a la lectura Pero bueno Depende A veces por ejemplo Esta semana pasada Que estuve grabando Estuvimos en el estudio Sábado y domingo Todo el día Entonces después Me tomé una semana Donde quería Solo silencio Sí Sí Pero Pero en general Todos los días Dedico un rato O a escuchar O a probar O bueno Ahora Ustedes van a hacer Casi el lanzamiento Diríamos Del Del disco En septiembre El festival de jazz Pero ¿Hay planes De ponerlo A circular De que a lo mejor Participe en concursos Que ustedes tengan Presentaciones También fuera del país? Bueno Eso nos encantaría Siempre Sí Es un poco La idea Pero tampoco Es simple Bueno También somos un montón Entonces Movilizarse Incluso por el interior Del país Ahí estoy viendo Tal vez de algunos Otros De otras provincias Ser invitados A participar En algo En festivales Bueno Postulamos para El festival Artes Vivas de Loja Vamos a ver Que es un gran espacio Cultural que tiene el país Que ojalá Sí Ojalá suceda Sé que es bellísimo Entonces Postulamos para ese festival Y bueno Estamos viendo ahí De cómo movernos También por el interior Del país Que sí me interesa Llegar con la música A diferentes lugares ¿Cómo se llama el CD? ¿Tiene un nombre? Todavía no tengo Estoy ahí como en la búsqueda Sí 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 hay que bautizarlo Así que estoy ahí Como en algunas ideas En la cabeza Pero tiene que ser algo también Que represente un poco ¿Y son cuántas canciones? Son nueve músicas De diferentes autores argentinos Fito Páez Charly García Soda Estéreo Espineta Bueno Son nueve canciones Que fue difícil elegir Porque hay un montón de música Pero un poco la idea era Cuando vine acá Bueno Uno es como que extraña Un poco la tierra Y lo propio Y entonces Empecé a escuchar en la radio Música argentina Y decía Guau Qué bueno sería Poder traer esa memoria mía De la adolescencia Fusionarla con lo que Estaba haciendo acá Y le propuse a mis compañeros Y bueno Y trabajamos en los arreglos Y quedaron unas Unas arreglos maravillosos realmente Qué bien Muchos éxitos Daniela Muchas gracias Seguro que va a caminar mucho Ese CD Y también el grupo musical Hemos hablado con Daniela Amondaraín Y nos ha contado Sobre sus experiencias en la música Y su pasión por el jazz Por este jazz fusión Del que hemos conversado Gracias Daniela Muchas gracias a ustedes Gracias y con ustedes Queridos amigos Continuamos luego de una pausa Super Maxi presenta Dos razones más para visitarnos Los miércoles Las frutas, verduras y flores Con un 20% de descuento Los viernes Las carnes, mariscos y embutidos Con un 10% de descuento Los esperamos En Super Maxi El placer de comprar La EDUCOM es una oportunidad Única para conocer A las mejores universidades E instituciones educativas Aprender sobre programas de estudio Becas, oportunidades de carrera Y mucho más No importa si eres un estudiante De secundaria que esté buscando Opciones de estudio universitario Un profesional en busca De su posgrado o maestría Un padre o madre de familia Que quiere ayudar a sus hijos A tomar decisiones importantes Sobre su futuro La Feria de Educación EDUCOM Tiene algo para todos 23 y 24 de agosto Más información En www.fidal-mediumlat.org La cita es en el Palacio de Cristal En la ciudad de Guayaquil Una decisión puede cambiarlo todo Es una acción que te cambia para bien Pero por qué sigues pensando una y otra vez Este es el momento para decidir Ser diferente Y decidir ser el mejor Decidir que para ti todavía no es suficiente Decidir perder el miedo al tiempo Y lo desconocido Decidir continuar por tu vida Y la de él Decidir que tú lo vas a lograr Porque para ser más Tienes que decidir hacerlo UTPL Decide hacerlo Decide ser más Amigas y amigos Soy Montse Bonilla Desde España Voy a tener el placer Y el gusto De ser parte De la tercera edición De EDUCOM Un congreso internacional Más importante De educación En Ecuador Guayaquil El 23 y el 24 de agosto De este presente año Va dirigido principalmente A padres de familia A maestras A maestros Al mundo de la educación Porque sin educación No se puede avanzar Os esperamos En el Palacio de Cristal Para que seáis parte importante De la transformación De la educación que tenemos Por la educación que queremos Saludos Desde España Montse Bonilla Gracias amigos Amigas Por continuar con nosotros En este programa En el que hablamos Sobre música Sobre arte Pero también Sobre estudios Relacionados con la música Y es el caso Del invitado Que tenemos En este momento Se trata de Erick Sebastián Pérez Bautista Él es estudiante De historia Y ciencias sociales De la Universidad Central del Ecuador Es investigador De la música Nacional ecuatoriana Gestor cultural De la Casa de la Cultura Miembro de la Casa De la Cultura ecuatoriana Y también Tiene programas Radiales Pero sobre todo Queremos enfocarnos En su faceta Relacionada con La investigación musical Bienvenido Sebastián A este programa Y me gustaría Que me cuentes Cómo empezaste A interesarte Por la historia De la música ecuatoriana Primero expreso Mi cordial saludo Y la invitación A usted doctora A este espacio Es muy importante Creo resaltar El papel de la historia Dentro de nuestra historia Y de identidad nacional Como he dicho Y investigado Esta faceta De amar a nuestra música Nació Hace unos 15 años Aproximadamente Yo muy pequeño Comencé a escuchar Radios nacionales Y ahí escuchaba Lo nuestro Como se dice Entonces fue muy bonito Escuchar géneros Como el pasillo El albazo El san juanito La saltashpa Géneros que tienen Su historia Cada canción Tiene su historia Como tal Y escuchaba Por ejemplo El claro tema Que se conoce Como sendas distintas Claro Es muy conocido Entonces desde ahí Comencé con la historia Decía O sea te daba curiosidad Cómo se escribió Cómo se compuso Cómo se tuvo Una inspiración ¿No? Carlota Jaramillo Inspiró esa canción Y después escuchaba Que decía Que otro pasillo También se generaba En amores imposibles En amor a la nación A lo ecuatoriano A lo nuestro A situaciones Que tal vez Nosotros vivimos En la vida cotidiana Entonces fue como que Naciéndome poco a poco Se me abrió un espacio Llegué a conocer A muchos maestros De música Entre ellos A los hermanos Miño Naranjo Tengo gran amistad Con Eduardo Sorita Con Lupe Tamayo Con Hector Jaramillo He tenido relación He tenido relación con los parientes Que ya maestros De quienes han fallecido Como Mero y Drobo La familia especialmente Que yo como expreso No es necesario Tener ellos en vida Porque lamentablemente Partieron muy jóvenes Y en algunos casos Trágicamente Pero su arte debe Y su cultura Debe seguir prevaleciendo Lamentablemente Nosotros como ecuatorianos No tenemos una identidad Y es lo que yo he denotado Como jóvenes Mencionan De que es Un género O la música ecuatoriana Es para personas Ya mayores Y lamentablemente Es pésimo Escuchar esos términos A mí me da Un Digamos así Un sentimentalismo Un coraje Un coraje Digamos claro Porque Es algo que ellos No conocen Y como Y ahí tal vez Le doy un poco de razón Digo Cómo van a amar algo Que no conocen Y es de lo que se trata Es de nosotros De investigar Tal vez situaciones De que facetas Que no conocemos Por ejemplo Un trabajo reciente Que elabore Fue de Corina Parral De Velasco y Barra Claro Una gran promotora Además de la música Exacto Direccionada Esposa de Velasco y Barra Y ella Cuando yo encontré Esa faceta De que ella Ella fue Como directriz Para generar Recursos Para la fundación Del niño Que en ese momento Nacía antes De ser el INFA Y ella crea Esos recursos Mediante sus temas Propone al río Los Brillantes Y le dice A ver Quiero producciones Con mis temas Y todo el dinero Recaudado Va a la fundación Del niño Entonces Maravillosa historia Historia Que a uno le sorprende Porque aparte De conocer Que fue una Extraordinaria Primera dama Que fue una Extraordinaria mujer En aporte a la cultura También lo hizo De manera Más práctica Mediante la social Aportó Lo social Con lo cultural Y era su Propia vocación Y ella entregaba Sus recursos Que era la música ¿Verdad? Exacto Sus composiciones Se sacan dos Producciones Con los doce temas Son letra y música De ella Y uno dirá Pero es que ella Podría ser Digamos Una activista social Podría ser Primera dama Pero ella Allá en Argentina Tiene estudios Por ejemplo De música Estudia Composición Contra punto Gana la medalla De oro En primer lugar Allá en Argentina En piano Entonces Es importante También ese papel También algo Que se ha visto Es de que nosotros Ponemos siempre A los mismos personajes Dentro de la palestra cultural No le estoy denigrando De ninguna forma Pero creo que Hay que conocer Más allá Que nosotros Tenemos un bagaje Inmenso de cultura No estamos solamente Con un personaje Dos Yo como digo Admiro a Julio Jaramillo Porque se internacionalizó Carlota Jaramillo Una extraordinaria mujer Pero tenemos artistas De que dieron Un realce inmenso Por ejemplo Como siempre Le tomo el nombre Del maestro Homero Hidrobo Requintista El gran requintista Le apodaron Como el Agustín Lara Del Ecuador Que llegó A un aspecto Genial Para nuestra cultura Explotar a nivel mundial Imagínense Que nosotros A nivel ecuatoriano Decimos Es que no tenemos Nada para No Eso es un error Claro Es un mito Estamos cayendo En un mito Y lamentablemente Es lo que sucede En México Tener esa Predisposición Esa vista Del Ecuador Es decir Tienen maestros Extraordinarios Que Juanito Neri Gilberto Puente Alfredo Gil De Los Panchos Requintistas Extraordinarios Llegaron al punto De que le admiraban Demasiado Homero Hidrobo Que cuando tenía Una presentación En México Decía Nos reunimos todos Y le vamos a ver A Homero Hidrobo Y quien la acompañaba En la guitarra Era Eduardo Erazo El maestro También extraordinario El acompañamiento Y ahí decíamos Como nosotros Los ecuatorianos No queremos Lo nuestro Y otras personas Extranjeras Lo hacen Es verdad Y que bueno Es que estudies Historia Porque yo digo Que hay carencia De historiadores Hay muy pocos En realidad Y muy pocos Especializados En temas como La música Que nos den Esa verdadera identidad Que tanta falta Nos hace a los ecuatorianos Por supuesto Tú tienes espacios En los que Te estás presentando En Radio Católica En varios otros espacios Pero ¿Se abren estos espacios Para la parte cultural O hay que luchar mucho Para conseguirlos? Hay que luchar bastante Porque son espacios Que son minimizados Entonces Por ejemplo Yo cuando tuve la oportunidad De estar en estas radios Fue por mis investigaciones Porque ciertamente Buscan personas De que piensan Que uno Por no tener el título Piensan que uno No se conoce Entonces lamentablemente No es así Porque uno La pasión Le orilla A tener una responsabilidad Como digo Ya no estamos En un momento Donde alguien me dice Te gusta esta canción Dime las características Por ejemplo Compositor Autor Interprete Ya lleva más De una responsabilidad Porque si alguien Me viene a preguntar Yo soy Que mano La identidad De nuestra nación Digo a ver Nuestra música Se estructura De tal manera Tenemos tales autores Compositores Entonces ya llega A ser un poco Más complejo Creo más Porque a veces Piensan que la edad Es para un momento De inexperticia Como tal Situación que no es así Porque yo me he preparado Demasiado Lees mucho He leído mucho Y conversas mucho Con la gente Porque yo creo Que eso es Lo que mencionabas Por ejemplo Con la familia De Humero y Drobo O con otros Pues bueno Tienes que pasarte Largas horas Conversando Para sacar Inclusive esa información Exacto Hay que tener Como se dice Coloquialmente Hay que tener Fino con la familia Porque son situaciones De que una lleva La vida personal Y la vida artística Son cosas muy distintas Entonces tal vez Si nosotros Sabemos algo De la vida personal Como académicos Tenemos que discernir Esa información Entonces Por ejemplo Tener contacto Con los maestros Los números No existen Muy fácilmente Para encontrarles Además de eso El acceso de ellos Y algunos Ya están de avanzada edad Entonces por la Condición que tenemos Y dicen ¿Qué hace este chico Que viene a hablar con nosotros? Exacto Y a veces Se sorprenden Y dicen A ver ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Y a veces Hasta toca Medios austeros Se portan Y dicen A ver ¿Qué pasa? ¿Qué necesita? Y a veces Uno es ¿Por qué? Por prevalecer La memoria Porque la música Nacional No se plasma En libros No se plasma En documentos No se tiene Lamentablemente Un registro fotográfico No se tiene Un archivo Fonográfico Tampoco Y es lo que Lamentablemente Tenemos que Los investigadores Adaptarnos A las circunstancias Porque Varias veces Hemos tenido Que nosotros Invertir Literalmente Como investigadores Invertimos Económicamente Total De nuestra parte Nosotros Compramos discos Tenemos que pagar Por documentos Fotografías Que a veces Son muy complejas Conseguir Entonces es un camino Muy muy difícil De guiarnos Para avanzar Con la música Y cultura ecuatoriana En tus estudios De historia ¿Te has encontrado Con otros jóvenes Así igual De apasionados Como tú lo eres Por otras áreas Del conocimiento Histórico Del país Muy poco Con jóvenes Muy pocos Más gente mayor Claro Es como que ellos Ya tienen su visión Plasmada Como tal El último proyecto Fue que hice Con una historiadora Escritora De que ella Estudiaba A tres pintoras Ecuatorianas Entonces ella Me invitó Me dijo A ver Eric Yo quiero que nos Acompañes Con esta situación Quiero que investigues Y ahí fue muy difícil Ver la realidad cultural No hay No hay un Apego hacia nosotros Los investigadores Hay como que un recelo Nos dicen No, es que hagan oficios Rámites burocráticos Que son lamentables Y en el camino Uno se encuentra Con jóvenes Sí, que les gusta Tal vez Que se interese Pero no tienen Ese impulso A decir Vamos, hagamos El tiempo De que digan A ver Quiero investigar sobre esto Yo voy y hago Lo dejan como Tal vez un gusto Y eso lamentablemente Lo que se puede denotar Ahora Lo tuyo es una profesión La historia ¿Cómo te ves a futuro? Me veo trabajando Tal vez En una institución cultural Y más que todo Direccionando la investigación Creo que Como en la música Ha mencionado Reiterativamente Se debe Plasmar en documentos No hay un archivo Establecido Por mi parte Yo ya tengo Como digo Informalmente Un archivo sonoro Tuyo, personal Exacto, personal Y quisiera que tal vez Eso instituciones Digan muy bien No pido ni siquiera Recursos económicos Pero que digan Bríndanos Y nosotros Le difundimos Y hacemos un espacio Además Hacemos un espacio Tú has visitado Me imagino El museo del pasillo En Guayaquil Que fue además Motivado por Jenny Estrada Esta gran Música Y historiadora Pero también aquí Hay un pequeño museo Del pasillo ¿Verdad? Claro, es que Bueno, aparte de ser Museo del pasillo Creo que al Ecuador Le falta orientarse A ver que somos Una gama inmensa De identidad cultural Por ejemplo No existe el pasillo Es un adaptable A nosotros No es autóctono Porque es una derivación Del Vals europeo Que viene acá Con las Campañas libertadoras Entonces llega acá Y ya se da un cambio Y a inicios Del siglo XIX Inicios del siglo XX Pero de alguna forma Nos identifica el pasillo En el Ecuador El propio Julio Jaramillo El propio Horacio Al que mencionabas Tocaba muchos pasillos A ello vamos Porque es el punto Donde en ese capítulo Ya le convertimos En nuestro porqué Ya nos apropiamos Porque le hicimos Un poema musicalizado Ya viene José Ignacio Canelos Ya viene Francisco Paredes Herrera El extraordinario compositor Que le decían La máquina de hacer música Poema que le daban Poema que hacía canción Y ahí cuando ya El Ecuador Toma esa identidad Y es declarado Patrimonio intangible Del Ecuador Incluso el pasillo Pero creo que se debe abrir Tal vez espacios A hacer un archivo Más extenso Tal vez ya tenemos El pasillo Genial Pero creo y los demás géneros Luis Alberto Valencia Por ejemplo Es extraordinario Que me cantaba Boleros No es nuestro género Tampoco así es Pero la manera de interpretar Lo hacía extraordinario Tenemos Albazos Tenemos San Juanitos Del Yarabí Composiciones extraordinarias Por ejemplo El que más a mí me encanta Es Puñales Que es de una mujer Es la manera de nosotros Tenerlo autóctono Y expresarlo en la actualidad Y así debe generarse Aún más Como digo Ya no hay jóvenes compositores Estamos cayendo Solo en lo reiterativo De que en las mismas canciones ¿Por qué no hacemos Esa aventura De componer Un nuevo tema musical? O sea que tienes Muchísimo trabajo Por delante Sebastián Te deseamos muchos éxitos Seguro que lo vas a conseguir Con esta pasión Por la música nacional Queremos agradecerte Por haber estado con nosotros Y queridos amigos Regresamos luego de una pausa Sabes que hace tan flexible Al nuevo ahorro flexible Que tus ahorros ganan El 5% de interés Desde el primer día Que tienes la libertad De retirar tu dinero Cuando quieras Sin penalizaciones Puedes planificar tu futuro Como quieras Con la confianza De Banco Pichincha Nuevo ahorro flexible Tan flexible Como lo necesitas Actívalo desde Pichincha.com En la app O en nuestras agencias Banco Pichincha En confianza El próximo 23 y 24 de agosto Los espero en Guayaquil En el Paracio de Cristal Para que nos acompañen En la tercera Feria Ducón Vamos a reflexionar Acerca de la gestión De las emociones En el ambiente laboral Y su repercusión En la educación Espero que me acompañen Amigos y amigas Desde el 18 de julio Hasta el 13 de octubre Las postulaciones Para la quinta edición De Premios Hacha Están oficialmente abiertas Te invito a participar En nuestras categorías De paisaje Servicios ecosistémicos Bionegocios Y finanzas climáticas Tu voz importa Tu acción importa Así que toma la iniciativa Presenta tu proyecto Y juntos hagamos Un impacto más grande La Educom Es una oportunidad única Para conocer A las mejores universidades E instituciones educativas Aprender sobre programas De estudio Becas Oportunidades de carrera Y mucho más No importa Si eres un estudiante De secundaria Que esté buscando opciones De estudio universitario Un profesional En busca de su posgrado O maestría Un padre o madre De familia Que quiere ayudar A sus hijos A tomar decisiones Importantes Sobre su futuro La Feria de Educación Educom Tiene algo para todos 23 y 24 de agosto Más información En www.fidal-mediumlat.org La cita es en el Palacio de Cristal En la ciudad de Guayaquil Gracias amigos Por continuar con nosotros En este programa Dedicado al ritmo A la poesía A la música Por supuesto La poesía Ocupa un lugar especial Y lo queremos desarrollar aquí Con nuestra siguiente invitada Sara Serrano Sara tiene una larga trayectoria En el campo de la cultura Es escritora Gestora cultural Comunicadora Educadora Y también investigadora social Tiene estudios en periodismo Licenciada en letras Y pedagogía Y magíster en gobierno Y desarrollo de la ciudad Sara es quiteña Y ha desarrollado Una amplia experiencia En todas estas áreas Queremos darte La más cordial bienvenida Y comenzar precisamente Por aquella inquietud En relación a la poesía Cuando nace Y cómo se desarrolla Bienvenida Bueno, muchas gracias Por la invitación Por este espacio De cultura tan especial Creo que la humanidad La ciudad El país Las personas Nos enriquecemos Con este tipo de espacios La poesía Bueno, es parte De la condición humana Creo yo Algunos Hemos tenido Quizás El privilegio De poder expresarla Y escribirla Pero yo diría Que la poesía Está en todo lado En todo lo que nos Permite a través De la palabra El sonido Enternecernos Asombrarnos De lo que nos rodea Ahí está la poesía Y bueno En mi caso Una parte De esa poesía Está dedicada A los temas De ciudad A los temas De ese territorio Y pertenencia Que todos De una manera Sentimos Mucho más Cuando hemos nacido En una ciudad Como Quito Patrimonio Cultural De la humanidad Y que también Nos hermana Y nos da fraternidad Con todas las culturas Del universo Es maravilloso Cuando uno se pone A pensar En esos primeros poetas Tal vez Esos juglares Esos aedas Robadores Que andaban De pueblo Haciendo música Pero haciendo poesía También Uno dice Bueno Esto es fantástico Y tal vez La inteligencia artificial Nos obligue A volver a la oralidad Porque ahí somos Nosotros mismos Y no está un robot Detrás ¿Cierto? Es verdad Yo otra cosa Que quisiera A propósito De la oralidad Rosalía Es hacer Yo creo Que un homenaje A los padres Porque Cuando nos preguntan O a mí me han preguntado ¿Por qué? O qué poeta Te inspiró? O qué autor Es tu maestro? Yo suelo contestar Que mis padres Con su guitarra Con su voz Con su Lectura Cuando éramos niños Con los libros Ellos nos hicieron O me hicieron A mi poeta Entonces De esa oralidad De ese amor Por la palabra Que viene De la lengua materna Que está En la cotidianidad Es que también Se ha hecho O se ha plantado En personas Como nosotras Porque tú También eres Escritora Y poeta Rosalía Se ha plantado En personas Como nosotros De esa semilla ¿No? Del gusto Por la palabra Por las sensaciones Por las reflexiones También cuando se trata De una poesía Un poco más profunda O también Del juego De lo lúdico Es verdad Y la poesía Ha ido siempre Del lado de la música Porque prácticamente En cada música Encontramos una canción A no ser Estos ritmos Electrónicos Que vienen ahora Que no tienen poesía ¿No? Y que entusiasman A la gente No he tenido la oportunidad De verlo Pero por lo general Música y poesía Han ido de la mano Música y poesía Son primas hermanas He tenido yo La oportunidad De hacer Dos eventos De los que ahorita Recuerdo Uno con el ensamble De guitarras De Quito A propósito Del bicentenario Que se denominó Apuntes Libertarios Y pude trabajar Con ellos Un guión Haciendo una pequeña Remembranza De los procesos Históricos Que se vivieron A partir del 10 de agosto De 1809 Y acompañarlo Con pinceladas De poesía Y de música Fue una cosa Maravillosa Es como cuando En ocasiones Yo creo que Algunos de los poetas Nos acercamos A esas veladas A esas noches A veces de bohemia Un poquito Y No hay poeta Que no diga Sus poemas En voz alta Y aparezca Por ahí Una guitarra Para acompañar Con sus Con sus acordes Sí Por ahí Un pasillo Se nos pone En el ambiente Un bolero Y Eso es maravilloso Yo creo que Las artes Hermanan ¿No? Que más figura Hablando de Quito Que la del padre Almeida También Salía con su guitarra Y Se escapaba Por ahí Se escapaba Del convento De Farra ¿No? Sí Pero había seguramente Poesía Había En sus canciones Seguramente Qué interesante Ahora Tú te has vinculado Mucho con temas Históricos De la ciudad Como lo que mencionas Por el Bicentenario ¿Qué otros aspectos Te gusta enfocar En tu poesía? Bueno Algún ratito Les voy a leer Justamente Un poema Sobre ciudad Y yo Siento que De alguna manera Cuando Decidí estudiar La maestría De gobierno Fue primero De gobierno En la ciudad De gobierno De la ciudad Fue por Mi apego Justamente Al tema De De este territorio En el que yo nací Que es tan especial Porque es patrimonio Cultural de la humanidad Y se mete en nosotros A través de todas Estas otras fibras ¿No? Las fibras artísticas Las fibras políticas También Y eso me ha llevado De alguna manera Incluso Yo diría Antes de esa maestría Mismo Quizás por el temperamento Y porque en Quito Vivimos Políticamente La realidad Incluso nacional No solo la local Nos hemos Siempre Yo creo que Permanentemente He estado En las calles Hemos estado Dialogando Hemos estado Reflexionando Sobre los temas De la polis Y también Los temas culturales ¿No? Entonces Yo considero Que Este activismo Cultural Que ahora desarrollo Porque fui Coordinadora De la mesa De arte Y cultura Y patrimonio Y He estado En algunos Colectivos Preocupados Del tema Patrimonial Y cultural Viene Yo diría Desde esa identidad Misma Que tenemos Aquí en la ciudad Pero en mí Especialmente Viene por ese amor Y esa sensibilidad Que yo sentí Que vino De mi familia De tener Cariño Por el entorno Y yo creo Y yo creo que Sin ese cariño No se entiende Una posición Política ¿No? No se entiende Y también Ha habido Grandes cultores De la quiteñidad ¿No? Tratando de Mantener Y bueno Se ha hablado De los chullas quiteños Y de los verdaderos quiteños En medio De toda la gente Que venimos De otra parte Entre las que me cuento Pero que amamos la ciudad Así es A quienes yo llamo quiteños De corazón Tengo un amigo Que es Simón El doctor Simón Zavala Amigo común Gran escritor Que no nació en Quito Pero yo en uno De mis editoriales Le he llamado A él quiteño Honoris Causa Muy bien Sí porque realmente El apego Esa topo Ese amor A la topografía A la geografía Que uno siente Cuando nace Pero también Las personas Que vienen Igual muchos Aman Entonces no se puede Dar ese amor Y yo a esas personas Las denomino Con muchísimo cariño Y tengo cantidad De amigos Que son realmente Quiteños De corazón Así es Muchos que ya Llevamos décadas Aquí en Quito Pues amamos la ciudad No sé si más Que los nacidos en Quito Pero tanto Como los que nacieron En Quito ¿Verdad? ¿Cuáles son los planes Los programas Que tienes a futuro? Te hago esta última pregunta Para dar espacio A que puedas leer Algunos de estos poemas De ciudad Nosotros Ahí hablaré De nosotros Bueno De mi persona También Pero yo creo Que ahorita Es fundamental Tener una posición De defensa De defensa De la ciudad Porque realmente Está siendo degradada Está siendo destruida El centro histórico Que es la joya De Quito De Ecuador Y de la humanidad Tiene graves problemas Hemos visto Como incluso En museos Tanto Museos Que están Mostrando Su arte Religioso Como museos Que no necesariamente Muestran su arte Religioso Se han producido Pérdida De obras De arte Esto lo hemos Denunciado Con algunos Incluso Juristas O simplemente Los espacios Se han banalizado A cuenta De que todo Cabe O de que todo Vale De todo es permitido Y no debe ser así Y yo diría Que en ese sentido Nos falta un poco Más de celo Yo no creo Que en Florencia Frente a la Magnífica escultura De Miguel Ángel Podamos poner Cualquier tipo De objeto Que consideremos Entre comillas Arte Pienso que debemos ser Como digo Más celosos Defensores Y guardianes Pero con un conocimiento Y no se trata De Digamos Dejar a un lado Cualquier otra Manifestación Artística Porque como En mi caso Como poeta Yo soy también Amante de todo Lo humano Es decir Todo puede caber Dentro de un concepto Artístico Dentro de un Un diálogo Cultural Dentro de Un respeto Pero Si es lamentable Y si nos duele Como quiteños La pérdida De De ese tipo De Yo diría De condición Y de respeto Incluso A los sagrados La pérdida Del patrimonio Yo creo que Estamos por revisar Ahorita justamente Una ordenanza Que se está planteando Porque además En este momento Yo soy representante A la silla vacía Entonces Como ciudadana Tengo una voz Y si debemos Ver Con pinzas Digamos Que tipo de leyes Y procedimientos Se dan Porque no toda ley Necesariamente Va a respetar O salvaguardar A veces hay Permisividades Que lo que han hecho Es degradar Y destruir Así es Como declarar Por ejemplo Zona de tolerancia Al centro histórico Eso es un Absurdo Para los vecinos Ya ha habido ahí Incluso Pérdida de vidas Humanas Es un hostigamiento Total Entonces Yo creo que Pensar Ahí sí En el bien común De todos Y proteger Una joya Y lo dicen Incluso Los convenios Internacionales De patrimonio Y cultura Es una obligación De todos nosotros No solo De instancias Locales Ni del municipio Es una obligación Y este espacio Me parece maravilloso Para eso Nosotros estamos Aquí defendiendo Lo que consideramos Que es nuestro Porque en el sentido De una legítima Propiedad Y un legado No de funcionarios Que en ocasiones Y lamentablemente Son transitorios Y no les importa Y no están convencidos De lo que deben hacer Me había comentado Un miembro De la academia De historia Que un funcionario Se le ocurrió Retirar La lanza Que tenía Por ejemplo El león Esto Solo para citar Un ejemplo El león De la plaza Grande Porque él consideraba Que eso podía ser Ofensivo A los ojos De los niños Uno dice En qué país En qué país Uno puede poner Sacar Quitar Cambiar Un monumento Sí Así es que hay Una gran tarea A la que nos sumamos Por supuesto Sarita Nos encantaría Que nos leas Ya en estos últimos Minutos Uno de tus poemas Bueno Voy a leer un poema A propósito También de Una Algo que ha molestado Un poco Que ha puesto En cuestionamiento A algunos de los Colectivos defensores Justamente de la cultura Que es una exposición Que es una exposición que hubo En el Carmen En el Carmen Alto ¿No? Donde justamente están Algunos artículos Y artefactos Que tal vez debieron estar En otro espacio Con todo el respeto No hay Pero más bien Pasemos a la poesía Donde quiero destacar Ancestros Ancestros de las maravillas Caligrafías Un poema Pero por qué sigues pensando Una y otra vez Este es el momento Para decidir Ser diferente Y decidir Ser el mejor Decidir que para ti Todavía no es suficiente Decidir perder el miedo Al tiempo Y lo desconocido Decidir continuar Por tu vida Y la de él Decidir que tú Lo vas a lograr Porque para ser más Tienes que decidir hacerlo UTPL Decide hacerlo Decide ser más Hola Yo soy Diego Rodríguez Y yo Gabriela Jaco Fuimos finalistas En el 14º Concurso Nacional De Excelencia Educativa Y estamos Nominados para El Global Teacher Prize 2023 Fundación Fidal Nos ha extendido Una cordial invitación Para ser parte De la feria más grande Que tiene el Ecuador En el mundo de la educación La Educom Que se realizará En Guayaquil En el Palacio de Cristal Los días 23 y 24 de agosto Los esperamos ¿Sabes qué hace tan flexible Al nuevo ahorro flexible? Que tus ahorros Ganan el 5% de interés Desde el primer día Que tienes la libertad De retirar tu dinero Cuando quieras Sin penalizaciones Puedes planificar tu futuro Como quieras Con la confianza De Banco Pichincha Nuevo ahorro flexible Tan flexible Como lo necesitas Actívalo desde Pichincha.com En la app O en nuestras agencias Banco Pichincha En confianza Saludos cordiales Comunidad Pedagógica Soy Josué Abacuc Director de la Red Ecuatoriana de Pedagogía Y quiero invitarte Para que seas parte De la tercera edición De Educom La feria educativa Más importante Del Ecuador En este año Centraremos nuestra mirada En el capital humano Haciendo un recorrido Desde la educación inicial Hasta la educación superior Nuestra cita Será el 23 y 24 de agosto En el Palacio de Cristal De la ciudad de Guayaquil Te esperamos para juntos Seguir transformando La educación De nuestro país Esperamos que ustedes Hayan disfrutado De este programa Yo lo hice Por la calidad De nuestros invitados Y tendremos ahora La interpretación En nuestro segmento cultural De una canción Por parte de Daniela Amundaray El segmento cultural Llega a ustedes Gracias al auspicio De Hidalgo e Hidalgo Constructores Contribuyendo al desarrollo Del país Y apoyando a la educación Temprano es El durazno Del árbol cayó Su piel Era rosa Dorado Del sol Y al verse En la suerte De todo frutal A orillas De un río Su fe Lo hizo llegar Dicen que en este valle Los duraznos son De los duendes Pasó cierto tiempo En el mismo lugar Hasta que un buen día Se puso a escuchar Una melodía Una melodía Muy triste Del sur Que así Le lloraba Desde su interior Quien canta Es tu carozo Pues tu cuerpo Al fin Tiene un alma Y si tu ser Estalla Ser un corazón El que sangre Y la canción Que escuchas Tu cuerpo Abrirá Con el alba Y si tu ser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y al llegar el alba el carozo cantó, partiendo al durazno que al río cayó. Y el durazno partido ya sangrando está bajo el agua. Y si tu ser estalla, seré un corazón el que sangre. Y la canción que escuchas, tu cuerpo abrirá con el alba. Y la canción que escuchas, tu cuerpo abrirá con el alba. Llegó a ustedes gracias al auspicio de... Hidalgo e Hidalgo Constructores. Hidalgo e Hidalgo Constructores. Contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Saludos cordiales comunidad pedagógica. Te esperamos para juntos seguir transformando la educación de nuestro país. Así es, Diario La Hora. Llegamos cada mañana con la mejor información en el tamaño ideal. Diario La Hora. Lo que necesitas saber. La EDUCOM es una oportunidad única para conocer a las mejores universidades e instituciones educativas. Aprender sobre programas de estudio, becas, oportunidades de carrera y mucho más. No importa si eres un estudiante de secundaria que está buscando opciones de estudio universitario, un profesional en busca de su posgrado o maestría, un padre o madre de familia que quiere ayudar a sus hijos a tomar decisiones importantes sobre su futuro. La Feria de Educación EDUCOM tiene algo para todos. 23 y 24 de agosto. Más información en www.fidal-mediumlat.org. La cita es en el Palacio de Cristal, en la ciudad de Guayaquil. Recordemos que la música y la literatura son parte del arte y esto hemos querido compartir con ustedes. Además, siempre darles noticias positivas como que los días 23 y 24 de agosto tendremos la gran Feria de Educación EDUCOM que se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil, en el Palacio de Cristal. Seguimos trabajando en medio de las adversidades, el Ecuador tiene que salir adelante y por eso también premiaremos a los mejores maestros que obtuvieron este premio en el XV Concurso Nacional y X Iberoamericano de Excelencia Educativa. Lo haremos el 24 de agosto a las 6 de la tarde en el Palacio de Cristal. Y queremos, como siempre, terminar este programa con algunas reflexiones. Pues tenemos un poema de un poeta extraordinario, uno de mis favoritas, un poeta norteamericano. Yo recuerdo siempre un libro de tapas verdes que se llamaba Hojas de Hierba, ¿no? Este poeta es Walt Whitman. Y tenemos un poema titulado Carpe Diem. Quinto Horacio Flaco, simplemente Horacio, poeta romano, fue el autor de la locución latina Carpe Diem que dice Aprovecha el día. Carpe Diem, aprovechemos el día. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña. Nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar. Porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, huye. Emito mis alaridos por los techos de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte las experiencias de quienes nos precedieron. De nuestros poetas muertos te ayudan a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. Gracias por escucharme y estaremos con ustedes la próxima semana. AES Producciones presentó Cara a Cara con Rosalía